Alguien me dijo una vez Tratar mal a la gente trae mala suerte Es que nadie te dijo a ti Tratar mal a la gente trae mala suerte Trae mala suerte Cruce corriendo el río Llegué hasta tu casa y me has servido Todo ha servido Ya no pregunto qué puede ser Lo que me lleva a volverte a ver Ya no le busco una explicación Solo hago caso a mi corazón Quien busca siempre su gusto Se lleva muchos disgustos Y algunos sustos Hay que tener esto en cuenta Si no el amor es un asco Y una mierda Ya no pregunto qué puede ser Lo que me lleva a volverte a ver Ya no le busco una explicación Solo hago caso a mi corazón Alguien me dijo una vez Tratar mal a la gente Trae mala suerte Trae mala suerte Trae mala suerte Trae mala suerte Alguien me dijo una vez Trae mala suerte Trae mala suerte Hay un sonido valenciano Mediterráneo Mediterráneo Que hemos recogido de una manera inconsciente Un poco Bueno, Julio es una figura de este sonido Y bueno, sin querer un poco Sin pensarlo demasiado Hemos acabado un poco recogiendo Esa herencia del pop Y el rock mediterráneo Que hacía tiempo Que la verdad Que no sonaba Cosas así Desde Valencia Sí Pero como dice Chema Ha sido de una manera inconsciente Porque no empezamos por ahí Empezamos por hacer Nuestras propias canciones Y abordándolas de esa manera Y lo que pasa es que En un momento De todo ese tiempo Ellos escucharon el disco De La Guarda Que no lo habían escuchado Y vamos Se entusiasmó Como a todo el mundo Que lo escucha Y luego También estaba la versión La versión de Dilan Pero yo pienso que Maderita Eso Que es una cosa Que yo pienso Que Rescatar Digamos Los valores Que estaban por ahí Que hacía tiempo Que no se aireaban Está muy bien Pero no íbamos a por eso Lo que pasa es que En nuestro propio camino Como compositores Y Productores Nos encontramos No teníamos Ya he dicho al principio Que no teníamos Otro fundamento Que pasarlo bien O sea Fuera de nuestros grupos Abordar cosas Que realmente Nos calentaran la sangre Y hacerlo Y fue ahí como apareció eso También estas canciones Están grabadas en la montaña Fuimos a grabarlas Todas en una casa allí Y creo que eso también Transmite Transmite ese espíritu Estas canciones ¿No? Ese aire campestre Desde luego Desde luego Eso fue una gran suerte Una gran suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video